Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. La Procuraduría General de Justicia amplió la acusación en contra de Tomás Armando Durán Martínez, quien fungía como director de la Casa Hogar Domingo Sabio AC por los delitos de corrupción de menores, violación equiparada y violencia familiar equiparada. Inicialmente, solo estaba acusado por resistencia de particulares. Durán Martínez cuenta además con órdenes de aprehensión por los mismos ilícitos en Yucatán, pero las autoridades en aquella entidad no han proporcionado la información relacionada con estos procesos. Enrique Flota Ocampo, fiscal general y jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia, informó que hasta el momento, por el tema de la Casa Hogar Domingo Sabio, se tienen confirmados un caso de ataques al pudor, dos de violación, dos de corrupción de menores y uno de violencia equiparada. El funcionario señaló además que debido a que las pesquisas siguen abiertas, no se puede aportar más información al respecto. Sin embargo, confirmó que por el momento no hay alguna línea de investigación contra la comunidad religiosa y en específico con la Salesiana, no descartó que haya más personas involucradas y aunque algunos familiares se han acercado a la Procuraduría para pedir que entreguen a los menores que son sus hijos, ninguno ha sido reintegrado al núcleo familiar, puesto que siguen bajo la custodia del sistema DIF estatal. Respecto a los padres de los menores, hay también que distinguir que de las 43, de las 43 personas rescatadas, 10 de ellos son mayores de edad, muy jóvenes, pero finalmente la ley tiene una conciliación diferente con ellos. A ellos les ofrecimos el apoyo, pero no los podemos retener. Ellos han aceptado por el momento estar en el lugar de víctimas de la Procuraduría, pero de ellos en realidad no se requiere intervención ni de padres ni de dictores para definir su situación. Respecto a los que sí son menores de edad, los 33 mil nombres, ahí sí es el agente del Ministerio Público quien los tiene bajo su custodia. Recientemente hubo una reforma legal en el Estado de Puebla que ahora cobra particular relevancia. Una iniciativa del Ejecutivo del Estado modificó el Código Penal para aclarar y empatizar la responsabilidad del Ministerio Público para la protección y representación legal de los menores de edad. Esa reforma cobra ahora relevancia porque estaba pensada justo para casos como estos, en donde de pronto nos encontramos con 33 menores de edad que quedan prácticamente en el abandono y tenemos que protegernos. Es el agente del Ministerio Público quien los tiene a su cargo y bajo su responsabilidad. Crispín García Sánchez por la Comisión del Delito de Corrupción de Menores Incapaces o Personas que no pudieran resistir, Javier Valencia Ramos por los delitos de violación y ataques al pudor y Tomás Armando Durán Martínez fueron consignados al Juzgado Noveno de lo Penal e ingresados al Cerezo de San Miguel. La Procuraduría informó el domingo a través de un fin de prensa que se cateó la Casa Hogar Domingo Sabio AC, ubicada en la 78 Poniente número 1313 de la Colonia 20 de Noviembre, deteniendo a los probables responsables y logrando el rescate de 30 menores de edad y 10 jóvenes de 18 a 24 años originarios de Tuxtepec, Oaxaca, Distrito Federal y Puebla. Tribuna Comunicación, Osair Viveros.